Hola, hoy les traigo otro nuevo vídeo y vamos a aprender hoy cómo configurar a Alesa o hacer una rutina de Alesa que nos diga las horas a cada hora. Ejemplo, son las 2 de la tarde, que Alesa diga las 2 de la tarde, cuando sea las 3 de la tarde, que cada hora o cada media hora, pongamos que Alesa diga la hora, pero en este vídeo le enseñaré a hacerlo cada una hora, pero pueden configurarlo como quieran. Entonces, para hacer eso vamos a Amazon Alesa, luego que estamos en nuestra aplicación, vamos a darle a estas 3 rayitas que se encuentran a mano izquierda, y vamos a darle a rutina. Como pueden ver, ven mis rutinas, pero ven horas. Les recomiendo que pongan las horas que quieren que Alesa le diga la hora, para que no se pierdan en la rutina que van a hacer. Entonces, vamos a hacer una rutina desde cero, cómo poner que Alesa diga las horas cada hora. Entonces le damos a ese signo de más, que está a mano derecha. Entonces dice, entre el nombre de la rutina. Aquí, es lo que digo, que vamos a poner la hora. Vamos a poner que va a decir la hora a las 2 de la tarde. Entonces ponemos 2, siempre y cuando que no coordine con otra rutina que ya tengamos. Entonces, cuando diga que pase, se llama la rutina siguiente. Entonces, en eso, ustedes van a elegir el calendario que dice schedule. Entonces, luego van a elegir a una hora fija, que es arriba, que se repita. Por ejemplo, dice abajo. Vamos a poner a las 2 y 5. Y donde dice repeat, que es repetir los fines cada día, los fines de semana. Entonces, seleccionamos los días que queremos que se repita todos los días. Entonces, esa alarma, o sea, eso va a ser como una alarma, pero eso va a ser una rutina que Alesa va a decir la hora, a esa hora, todos los días. Entonces, le dan a siguiente. Pero todavía no hemos terminado. Aún Alesa no dice nada, no va a hacer nada. Entonces, tenemos que recomendar una acción. Y la acción es, que diga la hora. Entonces, van a elegir day and time. Entonces, el día y el tiempo. La fecha y el tiempo. Entonces, como ustedes lo que quieren es que ella diga la hora, le van a decir en time. Entonces, les va a decir la hora A las 12, a las 2 y 5, Alesa todos los días, va a decir la hora. Pero hay que recordar que donde dice choose device, tenemos que elegir nuestro Echo Dock. En este dispositivo, o sea, mi teléfono o en el Echo Dock que tengo en mi casa. Entonces, cuando ya hago todo ese proceso, Les doy a guardar, a save. Y automáticamente se guardó esa rutina. Entonces, vemos que esa rutina A las 2 de la tarde Imaginemos que la pongamos O a las 2 y 5, podemos poner cualquier hora. Y si quieren probar Simplemente le dan Arriba A donde ven ese símbolo de play Pero ella va a decir la hora actualmente Ella tiene que decir las 2 y 4 Son las 2 y 4 Pero la hora Que yo programe para que ella lo diga Sola Sin necesidad de que yo le dé A play Es a las 2 y 5 Es a las 2 y 5 Y CC por Antarctica Films Argentina